Uff, con la calor en Barcelona. Maquillarse más de lo que yo me haya maquillado ahora me parece una burrada. Y como siempre, os estoy grabando un momento con la cámara de vídeo. Pero sé que dentro de un momento se ha ponido la varilla, porque a la que me alejo... Si tengo suerte, podré subir el vídeo con esta cámara. Y si no, os diré que he tenido que grabar la mitad con este y la mitad con la otra. Pero, ¿y la piel? ¿De verdad merece la pena ponerse más potingues? ¿Cómo me la cuido yo para tener la piel de porcelana? Pues mirad, muy importante. Os tengo que hacer un tutorial de cómo me desmaquillo yo por la noche y os quedaríais alucinadas. Me maquillo con brocha, la jabón de dermopan de aderma, agua, agua muy fría... Y me doy unos masajes con aceite de rosa mosqueta. Esos son todos mosquitos nocturnos. Y la genética. La genética de mi día. Por cierto, os espero en otro tutorial. Porque Eunice ha hecho un tutorial que me gusta mucho. De una sombra de ojos que creo que me va a quedar bien. Aunque yo con esta calor, la calor de Barcelona... No aguanto. Y hoy me he puesto un poquito de polvos sueltos. Porque para enseñaros cómo solamente con que os pongáis vuestra base de maquillaje y una ligera cantidad, muy ligera cantidad de polvos sueltos, hace que tengáis una piel preciosa. Y sobre todo, estar morena, salvo que seas muy joven, cuando tienes una edad, no te pases, porque se marcará todo lo que son los rasgos de expresión. Y cuando estamos morenas, teniendo esta edad, aparentamos ser más mayores. Viva la belleza blanca de la piel. La mujer... ¡Ay! Y me he vuelto a poner perlas. Pero hoy me he puesto en plan años 20. Bueno, pues aquí vamos a empezar este tutorial. Vamos a ver cómo me queda la grabación, porque tengo que hacer el tutorial por otro lado. ¡Ay! ¡Qué soñazo que tengo, Dios mío! Yo los ojos se me duermen y se me cierran. Así que vamos a empezar. Por esto que me gusta tanto, 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 que ya está que clic, 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 pero casi que no sale. Que es el iluminador corrector de Dili+++. Oye, que va genial. De verdad, yo no encuentro que ni corrector ni nada le da un poquito de luz a la zona. Bueno, yo no tengo muchas ojeras, pero bueno, una poquita sí. Así que... ¡Ay! Me lo paso con mucha paciencia y suavidad, porque hoy he llegado temprano al trabajo. Así que mientras me miro al espejo, pensando en las musarañas, me doy un retoque allí donde creo que considero oportuno. Por aquí, por allí, extiendo un poquito bien, me doy un poquito más, porque... ¡Ah! Para tapar un poco la cara de sueño. Estoy pensando mientras me maquillo en tomarme un café, pero digo, si me tomo un café, le digo, me tengo que lavar los dientes. Esto es un rollo. Y ahora que los tengo recién lavados, así que le doy un toquecito muy suave, muy suave con la yema de los dedos, que es como mejor, ¿va? Porque a veces lo doy con brocha, pero bueno, a lo largo de este tutorial, ya iréis mirando la utilidad de las brochas. ¡Qué blanquita que estoy! ¡Por Dios, por Dios! ¡Ah! Una cosa. La noche anterior, yo me levantaba y me he puesto mi crema hidratante. Y además, sabéis que la mezclo perfectamente con una ampolla de germinal. Que hace que tenga, pues es así. Está como luz medio, aunque esté blanca, estoy medio dormida. Pero anoche me di con aceite de rosa marqueta en mis masajes. Aquí va con la almofeta de Deli Plus Plus Plus, que me encanta. Y el maquillaje también, el número uno, que se adapta muy bien a mi piel. Que es de Deli Plus Plus Plus, y me gusta. Así que con movimientos hacia abajo, voy pasando la almofeta suavemente. Intento, tengo el pelo flequillo recogido. Pasarla de una forma suave, 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 a toquecitos. Porque además, pues esta va súper bien. Pero sobre todo, que no queden las marcas entre... Es que no se note después el corte en la zona ni de la barbilla, ni entre el pelo. Que eso queda súper feo. Además, con la almofeta hay que saberla trabajar. Que me decía Paloma que no se aclaraba con esta almofeta. Pero sí es súper fácil. Sí es ir dando toquecitos, más que nada para ir fijando el maquillaje. La base de maquillaje, tú, 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 tú. Que se vaya uniendo un poco con el iluminador. ¿Vale? Y ahora, el toque último de iluminador en las zonitas. Aquí, en el huesecito de la cara. Y con la misma mofeta del maquillaje, pues la mezclo. Y... ¡Qué risa! Bueno, parece que ya me estoy espabilando. Debe ser de estar un poco atenta al espejo. Bueno, a mí lo que más me aprecio del maquillaje es que quede bien, bien hecho. Lo que es la base. Creo que es la esencia fundamental de que la piel se vea bonita. Bueno, ya veis que el tono es el mismo que el de mi piel. ¡Ay! Pero hoy estoy pensando una cosa. Vamos a utilizar... ¿Sabéis el qué? No me lo voy a creer, pero... Los polvos sueltos de MAC. ¡Mirad qué brocheta! Digo, qué brocha. Ni qué brocheta brocha. Es chulísima. Era de mi suegra. Lleva un capuchón como si llevara un baño de oro. Creo que es visón. No estoy muy seguro. O cola de zorro, algo así. Es muy antigua. Es preciosa. Es la mejor que tengo. Así que sacudo muy bien los polvos sueltos. Empiezo haciendo una forma de cruz, ¿vale? Para extenderlos muy suavemente. Porque os digo que es que esta brocha es una maravilla. Yo digo que no sé si es de cola de visón, de cola de perro, de yo que sé. Pero es que es súper suave. O es de cola de zorro. Es muy antigua, ¿eh? Me la regaló mi suegra y era de las de ellas. Aparte que tiene el mango de marfil. Es toda una joya. Tengo que tener un cuidado cuando la limpio. Que es increíble. A que solamente la utilizo para estos casos. Bueno, que conste que yo aplico los polvos sueltos. Que me los estoy poniendo porque está haciendo mucha calor en Barcelona. Para que me aguante un poquito más el tono de la piel. Así que me lo aplico muy suavemente hasta que se vea que no se note. No me gusta la piel para nada. Que parezca una careta. Y muy poquito a poco. Yo sí tengo. Prefiero coger poquitos a pocos. Y se acabó de ponerme más correctores. Ni más gatas. Ni nada de nada. A mí me gusta así la piel. Que se vea mía pero transparente. Bueno, esto creo que lo habéis visto hacérmelo en los ojos 200.000 veces. Ay, pero esta vez. Esto es la prebase de Lancôme que tanto me gusta. ¿Vale? Que además protege mucho las pestañas. Y ayuda a cubarlas. Pero, hoy, hace unos días que me había comprado la máscara de pestañas de Edsense. Esta del tubito de color negro que lleva un voluminador no sé qué. Y el pupillón es su pupillón o como le llaméis vosotros es súper gordísimo. Bueno, esta máscara que estoy poniendo ahora que es la prebase. Esto dura como un año. Sé que es carísimo. Pero es que va genial porque además evita que se caigan las pestañas. Es un fortalecedor. Y además da forma. De verdad, yo si tuviera que recomendar alguno. Sé que vale 30 euros. Pero chica, que bien gastados están. Siempre digo, no me lo voy a comprar porque es muy caro. Nada, termino comprándomelo. Bueno, así que ahora voy a pasar a lo que es la aplicación. Miraos qué pedazo de cepillo tiene la máscara de Edsense. Es que es una pasada. Tengo que tener mucho cuidado de no coger mucha cantidad. Porque es que si no, viene, sale muchísimo. Entonces, tengo que cogerla. Cuando la saco del bote, yo siempre, ya os digo. Esto es muy aburrido porque siempre hago el mismo maquillaje. Me lo extiendo desde abajo, desde la raíz, hasta las puntas. Trabajando la parte de abajo. Bueno, queda así. Con esto ya podría quedar. Pero como a mí me encanta darme como 200 capas. Vamos a poner otro ojo. Más o menos igual. Parece que me estoy acostumbrando a este tipo de grabaciones. Porque mirad que la cámara me tiene harta. Y tengo que hacerlo con la de vídeo. Pero es que con la de vídeo, es que me tiene harta, me tiene harta, me tiene harta. Aquí, en la esquinita. Aquí, aquí, así. Vamos a incidir. Y la parte de abajo, con mucho cuidado de no mancharme. Porque no sé cómo me lo monto. Que yo siempre me mancho con máscara. Bueno, podría quedar así. Pero, ahí estoy pensando que me voy a dar otra capita más. Sí, 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 sí. Voy a darle. Cojo la ceja para arriba. Porque así ayudo más a que se curven la parte de abajo. Me gusta que se marque. Hay gente que no se maquilla las pestañas de abajo. A mí me gusta maquillarlas. Sí, 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 sí. Y ponerle cantidad que se vean. Para eso están. Para que se vean. Y sobre todo, el rapi... Uy, ya me he manchado mi cóculo, amor. Veamos, sigamos. Y ahora, eso sí. Yo una vez que he aplicado la base en lo que es en la raíz, yo trabajo mucho la pestaña solamente en la punta. Para que se vean así curvadas. Bueno, y voy a por la otra igualmente para hacerle lo mismo. Podría dejarlas así, si quisiera que se vieran más que nada. Bueno, un poco espesitas, pero naturales. Pero ya os digo que yo soy una mujer pegada a mis pestañas. Y me gusta realzarlas. Creo que es que, para mí, lo más importante, ni son sombras ni nada. Puedo hacerme alguna vez algún tutorial y demás, pero... No me gusta complicarme mucho la vida. Me gusta mucho, mucho, mucho la máscara. Creo que es lo que da al ojo todo. Es la segunda vez que utilizo esta máscara. Puedo hablaros muy bien de ella. Se trabaja muy bien. El cepillo es pedazo cepillo. Pero yo, de todas maneras, voy a utilizar... Estoy pensando en utilizar a continuación... Porque yo siempre me gusta dar el retoque con otra máscara. Así que me parece que voy a coger la máscara de pestañas de Billy Plus. Plus, 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 plus. Que además utilizo para ello un pupillón o un cepillito de silicona. Y entonces, ¿qué hago? Pues que las peino y me da genial. Además, las alarga. La máscara es este tipo de... La máscara es esta, pero utilizo un pupillón de otra máscara. Entonces, solamente le doy a la punta porque me da la sensación de que este tipo de cepillitos de silicona alargan más la pestaña. O sea, ya la tengo bastante espesa, pero el toque de largo se lo da el cepillito de silicona. O sea, el pupillón, o como se llame, del de ese va bien. Pero este ayuda a que las alarga dándole solo a la punta. O sea, me estoy exagerando un poco, pero bueno. Esto es lo que hay. Bueno. Así que esto es como queda el ojo maquillado. Así que voy al resto de cara. Ay, parece que se me está terminando la cara de sueño. Vamos a cepillar un poco las cejas. Un poquito por aquí, porque no me gustan maquilladas. Mis cejas me gustan como las tengo. Soy de las que es cuando más me les he depilado soy ahora. Así que a mí, contornear la cara nae nae de que nae nae. A mí eso, que parece que se va a salir todo marrón. No, no, no. El colorete que tiene más tiempo. Quema tu salín ya y lo uso a diario. Bueno, cojo la mofeta, aunque la veáis así roja, pero está limpia. Así que le paso un suave tono a sonrosear mis mejillas. Uy, que se quede esa piel así, luminosa. Bueno, a mí, con este tipo de brillos que da la piel de porcelana, le doy el toque sonrosado, sonriéndome un poquito, para que se me marquen un poco los mofletillos. Los mofletos, la marbilla. Ay, qué placer, parece que se me está yendo la cara de sueñecito. Uy, bueno, ya empiezo a tener buen colorcito. Ale, ahora toca los morritos. ¿Qué nos ponemos? Pues, déjame pensar, déjame pensar. Por aquí tiene yo un lápiz. ¿Dónde coño le he metido? Pues sí, es este mismo. Voy a darle un toque. Es un gran atoso, pero que solamente voy a marcar un pelín, muy poco, justo lo que marca mi labio, ni más ni menos. O sea, ni me voy a ir a hacer un maquillaje de aquellos dramáticos, como vosotros llamáis, solo por marcarlo un poquitín, ¿vale? Y ahora lo que hago es que de Bourjois, esto, mi paletita, ala, no sé dónde está, me la pierdo, no me la pierdo, y yo con los ganchos en la cabeza, aquí que parezco una loca. Bueno, aquí está, ya ha aparecido. Bueno, pues con la paletita de Bourjois, esta de aquí, la rosa, hay un rosa más pastel que me encanta. Es muy clarito, pero bueno, lo mezclo y como me gusta mucho el perfilador, se une y hace un efecto bastante bonito, no está mal, me gusta, sí, sí, una piel porcelana con un rosa suave de labios, un toquecito, aparte que este tipo de cepillos son de iluminadores que tenía antiguos, y me valen, me gusta. Vamos a soltar los ganchos, como os quiero tanto. Voy a colocarme mis pendientes que hoy me he puesto de perlas, a ver si entran por la oreja y atino. ¡Ay! Ya tenemos las melenas al aire, se me ha ido la cara de sueño, este tono así, medio iluminado porcelánico, a prepararme a ver si entra el dichoso pendiente de las narices. Oye, qué sexy, oye, a ver si viene mi marido. Bueno, y esto sí, un burrito, besito, para todos vosotros. Guapos.